Finca Apamico es un nuevo destino agroturístico para que conozcas la historia de los petroglifos de Villa Chahuitillo. Asimismo, disfrutar de un ambiente agradable. La finca se llama Apamico y le puse el nombre Apamico que es de la lengua matagalpa. Apa significa cerro y mico mono, el cerro de los monos. Este sitio es muy importante por el tema de la parte histórica, todos los remanentes que nos dejaron nuestros antepasados indígenas. La finca se hace con el objetivo, la hice, siempre tuve ese sueño personal de tener una finquita para poder producir comida orgánica. Y también la idea ahora también es que estamos trabajando con el Museo de Chahuitillo para poder proteger y promover lo que son los petroglifos de Chahuitillo. Que es un recurso invaluable, que sirve como un instrumento de educación. Ya que durante muchos años, yo trabajé también en el museo, durante muchos años hemos traído gente de todo Nicaragua que ha venido a visitarnos. Y tenemos ese proyecto bonito para trabajar en el futuro con Escuela de Chahuitillo. Para poder traer los estudiantes y hablarles sobre la producción orgánica, la permacultura, hablarles de los petroglifos y del medio ambiente. Su propietario, el amante de las historias ancestrales, Néstor Dávila, te espera para que disfrutes de un ambiente agradable y senderismo hasta el Salto Apamico, donde se encuentra tallado en piedra el calendario maya. Sí, los petroglifos es un reflejo de las actividades cotidianas que tenían nuestros antepasados. En el caso, hemos hecho algunos estudios con Aunán Managua, que tenía la carrera de arqueología. El Santuario de los Venados, la mayoría de los petroglifos, hacen un enfoque mucho en el tema religioso, en un reflejo de la parte de la actividad religiosa que tenían nuestros antepasados. Y por eso, digamos, de alguna manera vale la pena venir a verlo. Además, tenemos una especie de calendario, que es uno de los petroglifos más, digamos, es un petroglifo que tiene 3 metros de largo por 2 metros de alto. O sea, pues, vale la pena venir a ver esta, digamos, es una obra de arte. Los petroglifos sirven para comunicar cosas, pero también es arte, ¿no? El hecho de tallar la piedra con un cincel de piedra, es una obra de arte. Y esa es la ventaja, que los petroglifos son un museo al aire libre. Es una galería de dibujos que nos dejaron nuestros antepasados y que insto a la gente de la comunidad de todo el municipio de Ceuaco, que ya nos han visitado, ¿no? Y hay que sigan. Ahora es más fácil venir a conocerlos, ¿no? Así que los invitamos y esperamos que vengan. La finca es de fácil acceso en Villa Chahuitillo, Cebaco, donde también podrás disfrutar de las bellezas que se muestran en el Museo Precolombino. Con imágenes de Elton Sánchez, les informó Silonen Palacios.